Nuestro equipo es un equipo multi-interdisciplinar, contamos con profesionales con 20 años de experiencia, entre ellos está Jormina, biocopeda y terapeuta ocupacional, Alicia que es la psicopedagoga y luego María Eugenia y yo que somos los psicólogos que vamos a ser los encargados de llevar a cabo los talleres. Nosotros nos vamos a encargar del área de modificación de conducta, figura de autoridad e inteligencia emocional. Bueno, es decir que todo lo que viene siendo la modificación de conducta, que también está relacionada con la figura de autoridad, que expone límites, normas y sobre todo educar en valores, está todo relacionado, tiene una base empírica detrás, es decir, en la ciencia y esto nos dota de unas habilidades o intentamos ofrecer una habilidad y una herramienta para que los papás apliquen unas técnicas que le ayuden a mejorar el ambiente familiar, pero luego a su vez también redunda en un beneficio para el niño, porque el niño deja de ser niño, se hace adulto y tenemos que tenerlo preparado para que se enfrente a la vida, a salir a la calle. Y claro, si nos lo entrenamos desde pequeños en tolerancia a frustraciones, poner normas, poner límites y también ser un ejemplo en el tema de valores, este es un ejemplo, en modificación de conducta es lo que se conoce como modelamiento, que es aprendizaje por observación. Y luego en el tema de la inteligencia... Otra vez los modelos. Y luego la inteligencia emocional, ¿no? Las emociones no son per se ni buenas ni malas, sino simplemente son adaptativas. En el momento en el que no sabemos gestionarlas de forma adecuada, dejan de ser adaptativas para conformar un problema. Y ahí es donde hay que dotar también herramientas y habilidades para que ellos puedan saber gestionar sus emociones de manera que puedan tener, pues, una vida lo más que la posible. Gracias. 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 Gracias.